Hola chicos, hoy soy TheGamesHT y hoy estoy aquí en Slider EO Vamos a play online A jugar, vamos Hace mucho que no subo vídeos porque ya no sabía que subir Y me he instalado muchos juegos para hacer más vídeos de juegos y todo eso ¿Vale? Así que he vuelto Después de muchos meses Vale, voy a ir comiendo por aquí ¡Yo, qué grande! ¡Madre mía este! ¡Uy, uy, uy! Este, madre mía No, este Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Con B.A.P.S. ¡Uah! Se la veo Vale, bueno, pues aquí me sale mucho de musicales porque quiere él Venga, yo Venga A ver aquí cómo voy El primero es nadie El que va primero aquí en lo de donde pone cómo va bien Solo sale a A Y antes nada Vale, pues vamos por aquí Y por aquí Cuidado que se la ve otra vez, tío Venga, ahí Jope Madre mía, ¿qué hace el gusano? ¿Qué hace? Vamos a ir por aquí Perfecto Y por aquí Ahora a lo mejor de esto Alguien ha corrido Alguien está corriendo O no Sí, está corriendo Alguien por aquí Y O sea, es que soy muy malo Bueno, pues aquí viene otro anuncio Vamos a jugar a la Kinshine Que no sé lo que significa Bueno A este sí que soy bueno Verá Uy Casi Es que yo de los días que soy bueno Toma Lo que sabía ¿Lo ves? Si es que aquí soy bueno ¿Por qué? Porque no es online Eso creo Jope Es que es que es que este Parece que está calentando las ruedas ahí Aunque no tiene Ja, ja Vamos a hacer así Hace así Madre mía Toma El Play Store Aquí, adiós A ti Cuidado Aquí Cuidado Aquí Que le encierro Que le encierro Vale Vale Toma Bien Pensaba que iba a salir mal Y iba a morir Pero no No Ha salido bien A ver si paso por aquí Esto está en tos así Y yo como voy a pasar por ahí Pues no sé ¿Ves? ¿No ves lo que hace? Pues por hacer esto Ala Adiós Ala Vamos a encerrarlo Cuidado con los pequeños Bueno, a este ya le he matado Sin darme yo cuenta Y a ver este Ihhh Casi Esta te dejo mucho Yo creo Si La ve al online Al online Se me va a pasar Para que la gente lo entienda Cuando un virtual Téptica Tal es Si es que se la quea Mira Mira ese Está ahí Alagueándose Vamos a ir por aquí A coger todo esto Ah, y puede Que haga un unboxing De No sé De un Patinete De Eléctrico No sé cuándo Llegará Pero voy a hacer Un unboxing Claro Se lleva en la caja Si, si, si De no Hombre, como no va a llevar En la caja En la caja Si es que nos lagueamos todos ¿Verdad, amigo rosa? Hola, Patricio Venga Uy, Patricio Bueno, Patricio Le llamo Yo voy a llamar Mira este El que se crea La skin chula El que se crea Después de 23 23 intentos He alcanzado El nivel 2 Wow Yo hice 26 intentos Para alcanzar El nivel 2 En ese juego Yo hice 26 Pues Perfecto He matado uno Aquí Aunque no sé Donde juego I'm nice Don't eat me Ja Soy Chulo nice ¿No? Soy increíble No me comáis Pues venga Adiós Nice No sé qué era Pero yo te como Y esta Adiós Uy 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 Yo también Lo hago esto Esto que hace Toda la gente Aquí Vamos Es que parece Que no puedo Pasar por aquí Vale Nada Ha sido ese Así A ver online Otra vez Le ha matado a ese Quiero más comida Ostras 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 Que le he matado Que le he matado a uno Eh tu no coja Pero que está pasando Me he laggeado Igual Eh 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 Me ha escogido la comida No Wow se ha laggeado Porque igual yo iba a morir Solo Bueno ya he matado a ese Vamos a cambiarnos Es aquí Y vamos a hacer uno de nosotros Que va a ser así Un rojo Aquí naranja Aquí yo que sé Amarillo Verde Y aquí Verde oscuro Si bueno Aunque no sea verde oscuro Y aquí Verde Y aquí Azul Vale Y aquí Azul oscuro Y aquí Eso no sé si era Azul oscuro o violeta Yo creo que Un poco parecido al violeta Aquí violeta O morado Bueno da igual Y aquí rosa Y aquí este color Que es morado también Y aquí ya no sé Que poner Eh pues Pongo Lo que sé Esto Y esto Que me he equivocado Y Vale Nos queda muy bien Pero bueno Vale Este Ya los cojo al azar Porque es que ya no sé Ni qué poner Y Tarán Vale Perfecto No Uy Play online Aunque me haré una skin Yo No como este No Me haré otra Y os la enseñaré Uy 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 Gigantes Madre mía Hombre Es que pasar por ahí Es difícil A ver A Han Sigh Este Un rápido Gameplay Si es que son tontos El Emperor El de que Queremos Bueno Pues antes Me acabo de acordar What the fuck What Bueno Me acabo de acordar De que antes He visto a uno Que tenía El nombre De que no me No Me Que no le Comamos ¿No? Pues yo voy a hacer lo mismo ¿Vale? Ahora mismo cuando muera Voy a hacer yo lo mismo Bueno Ya he muerto Voy a hacer yo lo mismo Venga Venga Voy a poner No me matéis Bueno No me comáis No me comáis Comáis Ahora ya está No me comáis Te he escrito bien No sé Pero bueno No me comáis A la vez Online Venga Adiós Uy 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 Aquí vemos a uno Grandito Y este Que está por aquí No me comáis Eh No sale el nombre Uy Casi me doy Con esto Madre mía ¿Quién ha matado A este Dios? Ah Casi mató A ese Antes yo lo hacía mejor Esto Vale Nunca he estado tan grande En online Que creo que estoy En online Se está acabando La batería Yo creo que Le voy a dejar Por aquí Última partida Vale Voy a Tranquilos Que voy a hacer Más vídeos De Más Tiempo Vale Última partida Ya voy a dejar No me comáis Ha funcionado No sé Porque no sé Que ha pasado ahí Con el gigante Bueno ¿Y esto? Vamos a ir online Aquí Venga Última partida Siento que haya sido poco Pero voy a seguir Tranquilos Uy Uy Casi amigo Casi El presidente De usa Venga Aquí Cogiendo esto Vale Vale Plasma Bumba Maríe Hola Maríe ¿Quieres Que te comas? Uy Que chulo Queda el skin Aquí Uy Cuidado Que esto Se la guía Y va más rápido De lo que puede Va Aquí A mil por hora Toma Y No Te lo comas Que es Mí No 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 Que me Cierra Este Que me Casi Me ¿Quieres? ¿Quieres que muero? Buah Ya llevo 11 minutos Madre mía Esta va a ser La partida más larga En youtube En mi canal He visto las visualizaciones Buah Son muchísimas Un vídeo Tiene ya 500 Creo que es el de El spinner No sé Pero tiene 500 visualizaciones Es increíble 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 Vamos a ir por aquí Ahí Todos los colores ¿Y dónde están los demás? Vamos Es como estoy Lleguendo Al final Del mapa Vale Por aquí Sigo teniendo Un 5% Aquí Vale Por aquí A ver si pillo ya a alguien Porque vamos No hay nadie O sea Guay Ahora miraré Que ¿Cómo se llama? Miniatura Poner Porque vamos A ver Que miniatura Voy a poner No sé Buscaré En Google Porque yo No tengo Aplicación Para hacer Miniaturas Pero me voy a instalar Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno ¿No? ¿No ha pasado Alguno por ahí? Aquí está Aquí está Uy 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 Que se laguea esto Madre mía ¿Vale? Uy 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 Madre mía Ahí ese muerto Ahí Pero me da igual Yo quiero Ir a por este Y vamos Y eso que es online Que hay gente Que ahora mismo Está haciendo Lo que está haciendo Como Es azul Este azul de aquí ¿No? Pues ahora mismo Se le está lagueando Está en su casa Y se le está lagueando Bueno Y esto ha sido todo Muchas gracias Por venir a verlo Bueno No sé por qué Digo por venir Ahora mismo Por Eh Poner el vídeo Muchas gracias Quien lo haya puesto Y adiós Haré más vídeos De más minutos Este lleva 14 minutos Adiós ¿No?